Hola a todos, soy Luis Sánchez, profesor de Gitana Eléctrica, y los invito este 12 de septiembre a las 7 de la noche en Master Music, donde estaré dictando una clínica de Trash Metal americano, tocando temas de Metallica, Megadeth, Slayer, Testament, Andrax, Exodus. Explicaré riff y solos de estas magnas bandas. Los espero a todos.